La ciudad de La Rioja fue el escenario de la fiesta del baloncesto que se vivió con la celebración de la Copa de Ecoplata 2011. El frío ambiente que se vivía en las calles de la ciudad no fue óbice para que el Palacio de los Deportes presentase un ambiente de gala para vivir un auténtico partidazo entre los dos equipos más potentes de la competición. El River Andorra plantó cara y vendió muy cara la derrota, pero la fiesta fue total en La Rioja cuando el conjunto local, el CB Clavijo, se apuntó al triunfo, el segundo de la historia de este club. El partido tuvo de todo, la alternancia en el marcador fue constante. Gail Swanson y Chufi Rodríguez anotaban canastas importantes para los riojanos, pero el River Andorra daba bastante guerra. Robert Johnson salió del banquillo para poner a los suyos por delante, haciéndose verdaderamente fuerte en la pintura, y Alex Ross fue una amenaza constante desde más allá de la línea de 6'75". En la segunda mitad llegó el momento de Alfredo Ott. El escolta dio un paso adelante anotando canastas importantes en momentos complicados. Pero una figura se elevó por encima del resto, Sidney de Santana. Desde sus 2'15 metros de altura, este brasileño con pasaporte español desde hace pocas semanas, impuso su figura dominante para ser el gran dominador de la noche en ambos lados de la cancha, condicionando los ataques rivales y apuntándose canastas decisivas. Todo para que los riojanos se proclamaran campeones de la Copa de Ecoplata 2011, para alegría de una afición que abarrotó el pabellón. 3.000 aficionados se dieron cita para vivir el primer título masculino FEP de la temporada. El propio Sidney de Santana se mostraba así de contento tras el partido, compartiendo su MVP con una ciudad que le ha acogido como uno más. Es un sueño realizado, es un esfuerzo muy grande, haber llegado hasta aquí siendo primero, organizando la Copa de Logroño, que es una ciudad muy bonita. Y solo tengo palabras para dar las gracias a todos, a todos mis compañeros que hacemos un trabajo día a día, a Jesús, a Nacho, a Fisio. A lo mejor suena repetitivo, pero todo el mundo que está detrás vale mucho más que nosotros que estamos ahí en la cancha, porque sin ellos no podríamos conseguir nada. Doy muchas gracias a mi familia de Brasil, a mi familia de aquí, a mis amigos, que puedo decir que tengo amigos de Logroño, que es muy difícil para una persona llegar a una ciudad y que te acojas, que tengas amigos, estoy muy feliz. Igualmente contento estaba un hombre como Jesús Sala, que es ya toda una institución en el baloncesto español, y riojano, trabajó duro para llevar a su equipo a la victoria y por fin llegó la recompensa. Llevamos siete temporadas con el clavijo, ya era el entrenador con más partidos, con más victorias, nos faltaba tener un título, ya lo tenemos, y ahora a ver si conseguimos el ascenso, que es lo que de verdad queremos. El triunfo del CB clavijo es el premio a un trabajo constante y mantenido por su presidente, Manuel de Miguel Rodríguez, que se mostraba así de satisfecho tras el encuentro. El partido ha sido una preciosidad de partido, muy disputado, yo estaba convencido de que hasta el último minuto no se iba a decantar, porque Andorra ha jugado muy bien, es un gran equipo, un grandísimo equipo. Nosotros hemos querido fichar a veces a gente, jugadores de las que tiene, y no hemos podido. Y bueno, yo creo que al final lo que se vive es una fiesta de baloncesto, que yo creo que a nosotros nos viene muy bien para que la gente se dé cuenta de que el baloncesto tiene unos valores enormes, que todos estamos contribuyendo a destacar, y al final, pues un espectáculo como este, pues prestigia la Copa y la Copa prestigia al propio club. Fernando Verano, presidente de la Federación Riojana, aprovechaba para destacar el buen trabajo de cantera que realiza este club, que aporta su triunfo a las celebraciones por el 50 aniversario de la institución. Es el resultado de un gran trabajo que ha hecho el club clavijo y que lleva haciendo en los últimos años, como ya habéis podido ver con todos los chicos de cantera, y bueno, pues el hecho de que puedan este año, gracias al buen trabajo que están haciendo y que hayan podido organizar tan brillantemente la Copa y ponerle la guinda al pastel de esa organización, pues con este triunfo que además ha sido sufrido, pues hombre, para nosotros es orgullo, ¿no? Y sobre todo, pues en el año que estábamos celebrando el 50 aniversario de la Federación, que tantos actos hemos tenido, bueno, pues el hecho de que podamos celebrar la Copa, que además nuestro equipo la haya conseguido de la manera que lo ha conseguido, y que además confiemos que sea un espaldarazo para ver si a final de temporada podemos volver.